Llegó la época de Navidad, un tiempo para reencontrarnos, para soltar miedos y renacer en la libertad del ser. La Navidad es un aliento de esperanza, de paz y sentimientos de humanización. Diciembre es una época donde ilumina tu casa, tu familia, tus amigos, tu alma de gratitud y buenos deseos. Celebremos juntos esta Navidad en familia con alegría y felicidad. Son mis mejores deseos para todos los araucanos. ¡Feliz Navidad! Estas personas quedaron registradas en un video de una cámara de seguridad cuando pretendían manipular las cajas de donde funcionan los semáforos de un sector del municipio de Arauca. Las autoridades analizan el video de seguridad. Con preocupación y tristeza hemos visto como algunos inescrupulosos le están metiendo mano a los equipos controladores de la red semafórica de la ciudad de Arauca. Esta situación viene siendo denunciada ante las autoridades competentes. Estamos haciendo una labor conjunta, ya tenemos detectados algunos de estos personajes irregulares y sin duda alguna la idea es que gracias al apoyo, colaboración y respaldo de la comunidad que de forma valiente ha venido denunciando este tipo de situaciones que ponen en riesgo la seguridad vial, se logren controlar con el paso del tiempo. No es posible que en una comunidad civilizada como la nuestra sigan existiendo este tipo de personajes del bajo mundo que meten mano al inmobiliario urbano y ponen en riesgo la vida propia y la vida de los demás. A veces la red semafórica de la capital araucana queda por fuera de servicio porque algunos delincuentes abren las cajas donde se controlan los semáforos dejándolos sin servicios. Algunas veces la red semafórica queda fuera de servicio porque los inescrupulosos usan llaves maestras, abren las puertas de los equipos controladores, muchas veces apagan los equipos, otras veces tienden a dañarlos y es aquí donde sin duda alguna estamos adelantando las acciones pertinentes para denunciar a estos personajillos, insistimos que sin duda alguna están poniendo en riesgo sus vidas y la vida de los otros. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca interpuso las denuncias ante las autoridades competentes. Si bien es cierto, nosotros interponemos las denuncias, las decisiones judiciales dependen de la autoridad competente. Nosotros estamos expectantes de que con el apoyo de las autoridades y de la rama judicial y del cuerpo de investigadores se avance efectivamente para garantizar que estas personas no solo sean capturadas, que la situación sea puesta en cintura y por eso de forma valiente, insisto, nos hemos atrevido a denunciar para que en efecto con el apoyo de la misma comunidad evitemos que este tipo de actuaciones recurrentes sigan convirtiéndose en factores de riesgo. Para el director del Instituto de Tránsito, no cree que haya una comunidad organizada para dañar los semáforos. No queremos pensar que se trate de una comunidad organizada. Por ahora lo que presumimos es que se trata de irresponsables, de irrespetuosos, de jóvenes sin ningún tipo de responsabilidad que pretenden hacer de las suyas, de personas que están tratando de intervenir en esta red semafórica y desde luego convirtiéndose en un factor de riesgo sobre las vías públicas. Las autoridades analizan el video de seguridad para identificar a las personas que abren las cajas de donde se controlan los semáforos en la capital araucana.